La candela viva, candela viva, la candela viva y la candela Un área de temperatura extrema, candela viva, punzante, dinámica y objetiva Dirección, Enrique Camargo Plata Y el que tiene rabo y pano se acerca a la candela La candela La candela La candela Si tiene rabo de paja, no se acerque a candela viva Si el que tiene rabo de paja, no se acerca a la candela La candela La candela A esta hora llega, candela viva, candela viva La candela viva y la candela Un área de temperatura extrema, candela viva, punzante, dinámica y objetiva Dirección, Enrique Camargo Plata Y el que tiene rabo de paja, no se acerca a la candela Enrique Camargo Plata, punzante Esto si que tiene candela Nuevamente, bienvenidos a este programa, candela viva Hoy es viernes 5 de febrero de 2021 Como siempre, Jota, gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes Allí en su radio, en la televisión, por Facebook Live También por YouTube, por su página, Jota, buenos días Buenos días, Enrique, a usted, a todos los oyentes De candela viva Hay noticias importantes Dice el adagio Que el que madruga, Dios le ayuda En materia política Ayer inició prácticamente su carrera A la presidencia de la república El exalcalde de Barranquilla Sí, señor Usted nos escucha a través de los 1050 de Cardenal Sistema Cardenal AM Por CNC Noticias Además por Manantial de Vida En la Loma de Calenturas Macondo Radio Digital Y todas las redes sociales Una pausa Y venimos con más información Información atinente Jota, preocupante Lo que dice Prodeco Una pequeña pausa y ya regresamos Vallenatos y cesarenses en el mundo Siguen la trayectoria de Enrique Camargo En Candela Viva Te habla Dianis Agvini Estoy en sintonía desde Puerto Rico Con la Candela Viva de Enrique Camargo Plata La Candela Si tiene rabo de paja No se acerque a Candela Viva Jota, hombre La empresa minera productora de carbón Prodeco anunció el cierre de su producción Y la devolución Renuncia a los títulos mineros en Colombia En el departamento del Cesar y el Magdalena Las minas permanecerán En cuidado y mantenimiento De CMYM Razón por la cual devuelve Los títulos mineros No es viable económicamente Jota No es viable Enrique Pero hay otro problema Porque resulta que el contrato Aparentemente no da La opción de renuncia Al mismo De modo que Hay que conocer En detalles acerca de cuál fue el contrato En sí que se firmó Que firmó Prodeco Para prestar los servicios En nuestro país Hay algunas variables Que estaremos analizando En su momento Con expertos En el tema ¿Qué significa para la economía Del Cesar Del Magdalena Y el país El retiro de Prodeco Se acuerda que desde el año anterior Viene intentando Salir De la negociación Del negocio del carbón En nuestro país ¿Qué pasará Con los empleados De estas minas Se acuerda usted Que está Carbones de las Aguas Y Calenturitas ¿Y qué va a pasar Con el moderno puerto Que tienen allí cerca A Santa Marta? Esto es una noticia Que preocupa Por el ejército El grupo de trabajadores En las aguas de Ibirico En los municipios De Codaz Y Becerril Belpaso Lo que es Chiriguaná Curumaní Lo que siempre Se dijo Enrique Hace aproximadamente 20 25 años Nos van a quedar Los socavones Porque el boom Del carbón Prácticamente Está pasando Fíjese que ya Cerrejón También Ha dicho Que tiene Aproximadamente 10 años De producción Sin embargo Todavía usted Ve Yo digo Que la terquedad ¿No? De algunos Jóvenes En nuestra Región En donde Todavía dicen Que yo me Inclino Para estudiar La Carrera De minería Y todavía Hay facultades Que están Lógicamente Pues invirtiendo Muchos recursos Para continuar Con esta cátedra En las universidades Cierto es JJ Que esta es una noticia Que preocupa A la economía De la nación A la economía Del departamento Del Cesar A la economía Del Magdalena Mire Invirtieron Unos Ingentes Recursos En ese moderno Puerto De Prodeco Esto quedará Para lo que es La comercialización Para otras Actividades Pero Prodeco Renuncia A los títulos Mineros Una nueva pausa Y volvemos Con otro tema Don J Vamos a tener Aquí Hoy O el lunes A un Experto A un Experto En esto De minas Pueda ser Un secretario De minas Del departamento Como Pedro Díaz Quien es de Las Aguas De Ibirico Que conoce El tema Uno de los Primeros Ingenieros De minas Del departamento Del Cesar Natural De las aguas Otro experto Como es Orlando Saavedra Zuleta Es secretario De minas Del departamento Del Cesar En dos oportunidades Experto En el tema Conocedor Del tema No solamente Del carbón De la minería Sino del comercio Y como impactará Negativamente Este retiro De Prodeco De nuestra área De explotación Ahora si Una pausa Ya regresamos O JJ La Candela Que bueno Quique Volverte a escuchar Al lado De JJ La verdad Que la Candela Viva No hay extinguidor Que la pague Es un excelente Programa Que se apega Mucho a la verdad Un abrazo En el mundo Siguen la trayectoria De Enrique Camargo En Candela Viva Muy grato Escuchar Desde La Paz Bolivia Candela Viva Con el periodista Quique Camargo Experiencia Y conocimiento De la cultura Del querer Y de la tradición Vallenata Los saluda Aníbal Iñego Arisa La Candela Si tiene rabo De paja No se acerque A Candela Viva Si el que tiene Rabo De paja No se acerca A la Candela Vallenatos y cesarenses En el mundo Siguen la trayectoria De Enrique Camargo En Candela Viva A los colombianos En el exterior Nos gusta estar bien informados Por eso desde España Sintonizamos con el mejor Con Enrique Camargo Plata Y su programa Candela Viva Sintonizalo Desde este primero De febrero En el dial 1050 AM De Cardenal Estéreo Vallenatos y cesarenses En el mundo Siguen la trayectoria De Enrique Camargo En Candela Viva Para nosotros Los vallenatos Es muy importante Tener un medio Que nos contenga Al día Con todo lo que pasa En nuestra región Por eso Yo María José Castro Desde Barcelona España Escucho La Candela Viva Por el canal De YouTube Enrique Camargo TV La Candela JJ y amigos Televidentes Amigos de las redes sociales Amigos de Cardenal 1050 Amigos de Manantial de Vida En Aloma de Calenturas Macondo Radio No es grato decirle JJ La franca recuperación Ahí se va recuperando El jilguero de América Jorge Oñate Ayer nos decía Un médico Que abrió los ojos Que mejoró La respiración Y le han retirado Los medicamentos Para la hipertensión Usted sabe que Tiene una presión Muy alta Y le retiraron Este medicamento Está respirando bien Abrió los ojos Y siguen las cadenas De oración Por la recuperación De este gran cantante Jorge Oñate González Y no solamente Cadenas de oración Por este cantante De la música De la música Vallenata En el municipio De La Paz En todo el país Valledupar Y el exterior Escuchábamos A Bolañito Usted sabe Bolañito Este acordeonero Que está en el cristianismo Jesualdo Bolaño Hizo una gran cadena De oración Por el cantante Jorge Oñate Nos dijeron ayer Médicos Del instituto Cardiovascular Que está aquí cerca A los estudios De CNC Que la recuperación De Jorge Oñate Es muy buena JJ Si señor Hasta tal punto Enrique Mire como son las cosas De la vida El proyecto Que tenía desde hace rato Jorge Oñate Grabar Un compacto Grabar Hacer una producción Cristiana En estos momentos Era para que Jorge Oñate De acuerdo al cronograma De actividades Estuviera precisamente Metiendo la voz Aproximadamente 12 temas 12 temas Iban a ser parte De este compacto Que me imagino Que una vez Se recupere El 100% Lógicamente Va a continuar Con este importante Proyecto Para Lógicamente Alegrar A todo El pueblo Colombiano Y a toda La gente Que lo siga A nivel internacional 6.40 minutos Transmetimos En directo Desde los estudios De CNC En el complejo De Valle Centro Valledupar Para el sistema Cardenal 10.50 Para Macondo Radio Digital Manantial de Vida En la Loma De Calenturas Para las redes Sociales Estamos en directo Para todo El mundo Una pausa Y ya volvemos Carences en el mundo Siguen la trayectoria De Enrique Camargo En Candela Viva Soy Rely Sánchez Desde la ciudad De las artes Y las ciencias En la ciudad De Valencia España Me gusta estar informada Sobre Valledupar Por eso mantengo En sintonía Con el programa Candela Viva De Quique Camargo Plata Por Facebook Live Y por el canal De Youtube Un abrazo grande Besos La Candela En sintonía Con Candela Viva En Albania La Guajira Escuchando las bendiciones Para el señor Enrique Camargo Plata Aquí en el órgano Rafael Buñol España Nosotros nos mantenemos Informados De lo que pasa En Valledupar Viendo el programa Candela Viva De Enrique Camargo Plata En Facebook Live Y Youtube La Candela 6.42 minutos Vamos con política Don JJ Somos tendencia Don JJ En las redes sociales Por Cardenal Radio Por Macondo Digital Por Manantial de Vida Por Televisión Y las redes sociales Así lo indican Todo lo que hemos hecho En bien De nuestra comunidad Ahí vamos Haciendo camino Nos vamos Con la política fuerte Aquí La política Es Candela Con plata Punzante Quien tenga ojos Que vea Oídos Que escuche El licenciado En sociales Y empresario Benjamín Calderón Sería candidato A la alcaldía De su municipio La Paz Le parece La Paz Así Hay un tema Que dice Ay recógete Recógete A recogerse Cuanto candidato Limpio Hay en La Paz Porque se podría lanzar Y se va a lanzar Benjamín Calderón Porque Benjamín Como le dicen Sus amigos Ha llevado A varios A varios De sus paisanos A la alcaldía Y cuando llegan Allí al palacio Municipal Se le voltean No le hacen caso Y lo peor Lo hacen quedar mal No cumplen Con ofrecido A su pueblo Entonces Benjamín Algunos amigos Y políticos Del Cesar Casi todos El 98% Si faltas Algunos por allí Le han dicho Y se le han acercado Pero Benja Sírvele a tu pueblo Deja la historia A tu pueblo Cámbiale la cara A tu pueblo Que los que han pasado Y has llevado Todos son cafuches Benjamín Calderón La vida le ha dado Para todo Para servir Y a él No está pendiente De estrenar carros Porque ha estrenado Mucho Jota Sí señor Y sobre todo Enrique Que mire Llevó a muchos A cuatro A siete personas Más o menos Conozco yo Que fueron alcaldes Con el apoyo De Benjamín Calderón Y la mayoría En el día de hoy No le contesta Ni siquiera el celular Increíble Si no le contestan A Benjamín Usted se imagina A usted o a mí Entonces mire Benjamín no necesita Don Benjamín No necesita estrenar carros Ponerse un par De Bali De Ferragamo Comer bien Un buen perfume Ahora los Alcaldes Que tomaban Burrolay Ahora toman El whisky Este famoso Que llaman Macallan O sello azul Y luego vuelven Al piso Entonces Don Benjamín Calderón Sería Candidato A la alcaldía De la paz Es como hemos dicho Como hemos dicho Mire Quien manda No va Quien manda No va El día que la señora Cielo Géneco Se lance a la gobernación Lo recoge a toditos Si me entiende Porque más vale Favor Que plata Si señor Y hay noticias Siguiendo con política Enrique Vea Le llegó En estos momentos Ayer tomó posesión El doctor Ernesto Orozco En Bogotá Como el nuevo Gerente de Aso Pagos Director de Aso Pagos Aso Pagos Para que la gente entiende Es una empresa Que está creada Por 29 cajas De compensación Familiar Ella genera Desarrolla Y opera Soluciones Integradoras De soporte Tecnológico Rentable En el sistema De protección Social Todo el tema De la pila Y todas estas cosas Las va a manejar El doctor Ernesto Orozco Desde la capital Del país Si señor Entonces Buena persona Buena gente Buen amigo Lástima que tenía Una gente allí Con la campaña Que hay que Señalarse No 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 Restaban Restaban Si señor Y eso es lo que Hay que identificar En las campañas Políticas Pero mire Hay cosas Entonces Esto es bueno Para el departamento Del Cesar Porque está la oportunidad Nuevamente Para que muchos Vallenatos Lleguen A la capital Del país A trabajar Y a hacer Carrera Política Y a la vez Enrique A mostrarse Como profesionales El lunes Se posesiona El joven Abogado Vallenato Eduardo Campo Corrales En la oficina Interinstitucional La que funciona En Bogotá Mejor dicho Jota Que le sirve De enlace Al señor Gobernador Eduardo Campo Corrales El secretario De gobierno Departamental Se posesiona El juega Muy bien En Bogotá Abogado Él es abogado Especialista En lo administrativo Además con una maestría Y juega muy bien En Bogotá Y conoce a todo el mundo Y es un muchacho Afable Hijo de Eduardo Campo Eduardo Campo Es amigo De todo el mundo Y el que tiene La historia De Valledupar En la cabeza Hay que escribirla Don Eduardo Así que se posesiona El lunes Eduardo Campo Corrales Buen muchacho En materia política También Enrique Por el sur Del departamento Vea En forma virtual Participó ayer Y habló Prácticamente De una posible Campaña A la presidencia De la república Alex Char Alejandro Char Es alcalde De Barranquilla Es un evento Virtual Que se realizó Por parte Del área andina Y la cámara De comercio De Aguachica Allí dijo algo Dijo que él No solo cobraba El sueldo Enrique Sino que ejecutaba Obras Al mismo tiempo También Le lanzó Una pullita A el señor Bueno Debe ser Petro Quien más Dijo que Muchas personas Que les dieron La oportunidad De ser alcalde Se jactaban De decir Que hicieron Y dejaron Obras Pero resulta Que usted sabe Que Petro En estos momentos Ha venido Peleando Con Claudia López Y esto lo tiene En la cuerda floja Alejandro Oales Char Viene Para Valledupar En estos días De la mano Del diputado Y posible candidato A la cámara Miguel Ángel Gutiérrez Hacemos Una pausa Y ya regresamos Con más política Genatos y cesarenses En el mundo Siguen la trayectoria De Enrique Camargo En Candela Viva Soy Save Unlight Y por el canal Y por el canal De YouTube Un abrazo Grande Besos La Candela En sintonía con Candela Viva En Albania La Guajira Escuchando las bendiciones Para el señor Enrique Camargo Plata Aquí en el órgano Rafael Buñol España Nosotros nos mantenemos Informados de lo que pasa En Valledupar Viendo el programa Candela Viva De Enrique Camargo Plata En Facebook Live Y YouTube Vallenatos y cesarenses En el mundo Siguen la trayectoria De Enrique Camargo En Candela Viva Te habla Diany Sacvini Estoy en sintonía Desde Puerto Rico Con la Candela Viva De Enrique Camargo Plata La Candela Si tiene rabo de paja No se acerque A Candela Viva 6.49 minutos Transmitimos En directo De nuestros estudios Aquí en Valle Centro JJ Que más información Política tiene usted Amaneció El departamento Del Cesar Enrique Con nueva directora De Fiscalía María Candelaria Montero Monsalvo Ya ella En el 2001 Estuvo prácticamente Como directora seccional Ejerciendo funciones Como directora seccional Tiene una amplia experiencia Estuvo trabajando Como fiscal Antinarcóticos También en el departamento Del Cesar Fue delegada Ante el tribunal Encargado Desde el año 2016 Y también Podemos destacar De ella De su larga trayectoria Como abogada Que fue inspectora De policía En la permanente Central De Valledupar Secretaria general Del consejo Seccional De la judicatura En el Cesar Directorios municipales Yo diría Los colegios De electorales Usted sabe Que en el centro Democrático Eso es por arriba Eso no es Eso es pura gente De categoría Allí Sí, sí, señor En febrero Arreglan todo eso Pero hay división De acuerdo De acuerdo a lo que nos De acuerdo a lo que nos Dijo El periodista A nivel nacional Además en Valledupar Cuenta con el apoyo De su tío Rubén Alfredo Abba Carvajal Que tiene un movimiento En Valledupar Que se llama Valledupar Te quiero Allí lo duro La tendría su hermano Nandoquique Molina ¿Por qué la tendría dura? Lo en mesa Como en Villar O en Buchácara Usted juega a Buchácara ¿Cuál es? Porque es que Su cuñado Fauci Muddi También suena Para cámara Cámara En el partido liberal Me dijo una persona Que se podrían sentar Y decirle a Fauci Muddi Fauci Puedes aspirar A la gobernación Del Cesar Puedes aspirar Porque es que Dos limoneros juntos Pierden la limosada Eso por el centro democrático ¿Y por qué la división? Porque Sergio está Sergio Araujo Le hablamos de Sergio Araujo Castro Está a un lado Con su gente Con el concejal EUDES Orozco Hijo ¿Cierto? ¿Cierto? Orozco Hijo Y estaría con el representante Juan Manuel Daza ¿Qué se llama? Juan Manuel Daza Juan Manuel Daza Pero todo esto Y del otro lado Están los diputados Quintín Quintero Que hace mañanitas No lo vemos Ni lo ven Y Claudia Margarita Zuleta De su lado Y Claudia Margarita Ah Voy ya Claudia Margarita Sería candidata Al Senado De la República Sería Ojo Por el centro Democrático Candidata Al Senado De la República Por el centro Democrático Pero hay una alianza Pero hay una alianza Más El señor Juan Manuel Daza ¿Cierto? Sí, Juan Manuel Tendría una alianza Con Ape Cuello Usted sabe que a partir De las próximas elecciones Se valen alianzas Interpartidistas Juan Manuel Apoya a Ape Cuello A la Cámara A Ape Cuello A este joven Al Senado Al Senado De la República Eso es Por el centro Democrático Los otros que van En la lista No sé No sé No sé Pregunte Para ver Quien otro Va en esa lista Pero tienen que Trabajar muy bien Estos dos candidatos De darse Harían un buen Un buen ejercicio Un buen ejercicio Y darían a pelea Lo de Claudia Margarita Mucha gente La quiere ver Como candidata A la gobernación Pero pasa algo En política Enrique Y es que usted Constantemente Se tiene que estar Haciendo contar Contando Como está usted Porque usted tiene que saber Son los números Las estadísticas Lo que le van dando Y al electorado Hay que pechicharlo No se trata de plata No se trata Que usted tenga que No Pero pasar Acordarse Que cumplió años Que se enfermó Que no Y se aleja Y cree que no No, no, no El artista Es Poncho Zuleta Su padre Pero ella no es artista Ella es diputada Bonita sí Pero no Tiene que llamar A la gente Que la acompañó En la gesta A la gobernación Del Cesar Que sacó Unos importantes votos Porque Calés se lo está ganando Calés Si está Permanentemente Llamando a su gente Y visitándole Y tomándose un café No, Claudia Margarita Se perdió del mapa Se perdió del mapa Yo tenía meses De no verla La vi en la alcaldía Un día visitando La alcaldía Creo que pagando Algunos impuestos La vi por allá Hola doctora Pensé que usted Se había ido De vacaciones Está en un club deportivo Ahora de patinaje Enrique Hombre que bien Se le vas a poner Las piernas más bonitas Y más tarde Le voy a hablar De ese parque Porque está en el olvido El parque Novalito ¿El nuevo? El nuevo El parque Novalito Está abandonado Doctor ¿Y sabe por qué? Es que eso es lo que yo No entiendo Mire una administración ¿Por qué no entregó Ese parque? ¿Quién está al frente Del parque? No se sabe No han pagado una plata Indupal no responde No se sabe Quién lo tiene Y ahora lo peor Y esto no lo pueden hacer Los mandatarios Y con todo respeto Lo digo El gobierno departamental Llámese gobierno Alcalde Gobernador Alcalde No puede Porque una obra La hizo El anterior mandatario Tiene que continuarla Para el disfrute Aquí Enrique Se invirtieron Fueron aproximadamente Mil quinientos millones De pesos Y fue una lucha Para que ahí se le quitaran La lona verde Está hasta oscura El parque Novalito Voy a pasar por allá JJ Le dije la lista liberal Que hace dos días ¿No? Hoy tenemos una semana De trabajo aquí Le dije que estaba Fauci Mutti Que pensaban En el doctor Arturo Calderón Que ha llevado Más derrota Arturo ya no sale Ni para comunero En La Paz Sí Bueno Entonces como no tienen Estarían pensando Ahora sí En don Oscar Guerra Nos dijo No que vamos a Había conversar Con don Oscar Guerra Será que las hijas Y el hijo Los hijos de Oscar Guerra Dejarán que Don Oscar Guerra Aspire A la cámara Cuando se le atravesaron A la gobernación Del Cesar Hasta familiares Yo no creo Enrique Porque todo el tiempo Lo ilusionan Y al final Le sacan el cuerpo Hombre Una pequeña pausa Y rematamos Política Con revocatoria Hablamos del paso Con imágenes Porque eso Porque eso se diluyó Que Camargo En Candela Viva Soy Greli Sánchez Desde la ciudad De las artes Y las ciencias En la ciudad De Valencia España Me gusta estar informada Sobre Valle del Par Por eso mantengo En sintonía Con el programa Candela Viva De Quique Camargo Plata Por Facebook Y por el canal De YouTube Un abrazo grande Besos La Candela En sintonía Con Candela Viva En Albania La Guajira Escuchando las bendiciones Para el señor Enrique Camargo Plata La Candela Aquí En el órgano Rafael Buñol España Nosotros nos mantenemos Informados De lo que pasa En Valle del Par Viendo el programa Candela Viva De Enrique Camargo Plata En Facebook Live Y YouTube La Candela 6.59 minutos Originamos En directo JJ Estamos en directo Precisamente Enrique A través del canal CNC A través también De los 10.50 AM De Cardenal Estéreo Y varias emisoras Comunitarias Que han querido Precisamente Tener El programa Candela Viva Vamos para Manaure En estos días Con una emisora En Manaure Continuamos con Con política Aunque hay personas Conectadas en todo el mundo Mire Yadira Mendoza María Vega Andrés Camargo Cien y Quintero Mariluz Villazón Marta García Melba Cugia Esto debe ser en San Juan del Cesar Francisco Pacho Valencia No es el directivo No es el directivo de la CUT Hernán Sandoval Pedro Díaz Jaime Bornaceli Pablo Rada Gente hasta en Cali Muchas gracias Marlene Acevedo Marlene Acevedo Nos sigue donde estemos Un saludo Para ella Le decía De los de la revocatoria La del paso se cayó Ay que vergüenza Hombre Enrique No tienen ningunos argumentos Simplemente Pena ajena Oiga gente que no sabe perder Definitivamente Eso es lo que yo Buscando contratos Jota Eso es buscando Arreglar la lista De los libros Que le diga André Aragón Buen abogado Vení para acá Hombre Que es lo que necesitas Tu matricular El pelado Donde Las peladas Toma la lista O el computador O la tablet Que es pena No 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 Yo Hay cosas que le da pena a uno Pero no tienen argumentos Así no convencen a nadie No había absolutamente Enrique Digamos que Una propuesta Y hasta El juez Estaba mareado El magistrado El magistrado Estaba mareado Porque no Hacen perder el tiempo Bueno De todos modos Yo quiero que usted vea Cosas de pueblo Oiga sí Cosas de pueblo Oiga yo quiero que usted vea Y escuche Lo de Lo de esta audiencia De revocatoria Con el Consejo Nacional Electoral Mi nombre es Damín Alberto Escobar Montero Soy el promotor De la propuesta El paso democrático Y participativo Sía revocatorio ¿Cómo es posible Que en el municipio del paso Está pagando una nómina mensual De 400 millones de pesos Siendo esto un municipio De sexta categoría La inseguridad La inseguridad Si tomamos La carretera de la muerte Cuatro vientos El vallito Le digo Doctor Jaime No se me está payada Porque Hasta la TQL se la quita Hay una parte Si nosotros Sabemos Que fueron 38 mil 610 millones de pesos Que se manejó el presupuesto El año pasado ¿Dónde está esa plata? Porque es que no vemos Una sola obra ¿Dónde está esa plata? ¿A dónde voy a parar? Nosotros queremos saber ¿A dónde voy a parar esa plata? Las empresas mineras Drummond Le ofreció Un billete grande Para esa construcción De esa sede Universitaria Pero vamos a ver que El grupo En cabeza Del doctor André Aragón No Tienen la visión De que cuando nosotros Educamos a nuestros jóvenes Porque todos No pueden entrar En la mina Vamos a tener Una condición de vida Mejor para nuestros jóvenes Allá En Aloma Que es Corregimientos del Paso Porque somos Una sola familia Usted consigue De todo Chino Alemán De todo Pero Gran parte De la gente No saben Hoy Donde Sacrifican El ganado Porque el matadero Que tenemos Esta actual administración Se lo dejó cerrar Y sé Que el pueblo Hoy Nos quiere Que el pueblo Hoy Nos está respaldando Que es una administración Que está trabajando De mano De las comunidades Que no tiene que ver Con partidos políticos Que hoy en día Encontramos en este recinto Personas que vinieron A dar la cara Por nosotros Y que no somos De corrientes políticas De la misma corriente política Sino Que estamos buscando El desarrollo Para este municipio De la mano Porque así lo podemos lograr Hoy en día Tenemos que trabajar juntos Profesor Namin Lo invito A que cojamos Un mismo camino Para que nosotros Saquemos a este municipio Adelante Como lo dice Nuestra administración Tenemos que pensar Que tenemos que hacer Muchas acciones Hoy el corregimiento De la Loma Sobre todo Es un corregimiento Que se encuentra afectado Por muchas situaciones Pero si trabajamos De la mano Es más fácil Para todos Nosotros no podemos Desgastar A un municipio No podemos gastar Los recursos Del gobierno nacional Con estas actuaciones Que lo que llevan Es a desestabilizar El municipio Soy una persona Que siempre he sido humilde Y que me he hecho Con esfuerzo Y que hoy en día Soy un abogado Especialista En derecho administrativo Y que lo que tengo hoy Lo poquito Lo mucho Lo poco que tengo Ha sido conseguido Con mi trabajo Honesto Y que hoy en día Puedo Tener la frente En alta Porque nunca Han cruzado En mi contra Una sola denuncia Ante el Consejo Superior Siete Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Mendoza Vázquez Juan Ángel Romero Miladis Molina Margie Guerra Rogelio Antonio Amaya Juan Carlos Leal Tres Palacios Azocarba Y Edupara Allí está Migue Allí está todo el combo Del Rey Adalgisa Caro Cueva También está Edilza Serrano Rojano Mariluz Villazón María José Castro Aramendi Nilson Redondo Anuar Acosta Yadira Mendoza Javier Guillermo Vaquero Daza Pedro Guillermo Díaz Está también Luz Elena Vega Daza Zulmaris Polo Díaz Luz Alcides Cujia Barrio Melba María Cujia Mejía Diana María Zuleta Díaz Nicolás Andrés Cervantes Tiani Zadvini Fonseca Karina Zenit Mieles Bula Jorge Enrique Camargo Gutiérrez Eusebio Barreto Beleño Osiris Yanet Castro También está En comunicación Con nosotros El doctor Nicolás More Oiga Nuestra Solidaridad Nuestro Pésame Perdieron A un Gran pariente A un gran amigo Yalil Yalil Si Si Infortunadamente Murió en las últimas horas Hombre Como va a ser Una persona Que adoptó La cultura Vallenata Oye De gallos De dominó De hablar en esquina Del abrazo De querer Vamos Debemos hacerle una nota A ese hombre Querido Por los vallenatos Gente que llegaron Acaba ido para ser patria A hacer A llevar progreso Y una gran persona Paz En la tumba De Yalil Espero no estar equivocado Don J No, no Así es Don J Hay un referendo Campesino Después le hablo En otros programas De esto En el Cesar Está al frente Lo tienen ahí al frente A un gran hombre Como es El exdiputado Alfredo Pinto El gallo Pinto Don J Hacemos un paréntesis A las 6-7 minutos Yo le voy a hablar De una persona Los jóvenes No lo van a conocer No saben quién es Pero el que no conoce Su historia Está condenada A repetirla Hay que saber Del pasado De Bahidupar Para ver Para dónde vamos Los precarnavales Vallenatos Fueron los mejores De la costa norte Inclusive Que los de Ciénaga Aquí venían orquestas De todos los pelambres Y había unos salones Tremendos Hablamos de La década Del 70 70 Y ya en los 80 Empezó esto A bajar Cuando apareció El festival Vallenato Bajó el El carnaval Por allá En esos años Conocimos En el En un carro Un Nissan Un patrol Un Land Rover Disculpe Un Land Rover De Sanín Murcia Un cachaco De Cundinamarca Creo que de Madrid Cundinamarca Vive en Novalito Ahí lo veo Y atrás llevaba Como una banda Y había un señor Que se llamaba Alejandro Baute Usted se acuerda Eduardo Campo Boreluques El Mono Quintero Toda esa gente De Bahidupar Se acuerda De Alejandro Baute Que tenía Un clarinete Pero viejón Y le tapaba Los huecos Con Las tapitas Del whisky Bucana Y tocaba Y había un tema Que me llamó la atención Que decía Bogotá Tierra de loco Porque como que fue a Bogotá Y vio esa cantidad de locos En el centro de Bogotá Y se impresionó Y sacó el tema Y hemos recibido Usted sabe que hicimos Una especie De encuesta Para saber los temas Que quería tratar La comunidad Vallenata No es lo que usted me imponga Ni exponga yo No es el capricho De nosotros Sino lo que dicen Los oyentes Los televidentes Valledupar Se está llenando Paulatinamente De habitantes En condición De calle Y no es de esta Administración Del señor Tutuía Esto viene Desde hace rato El primero Que tocó el tema De los habitantes En condición De calle Fue Faru Durrutia Quien tuvo una palomita En el senado De la república Hizo un estudio Y según él Y el estudio Una carta que le mandó A Franco Valle Pero Franco Valle No entendía Tutobar Tutobauté Tutobuía No, no No hacía caso Donde le explicaban Que la cantidad De habitantes En condición De calle Venían Buscando El bazuco Más barato Del país Eso hay que comprobarlo Pero la cosa Siguió así Salga en un cuadrante De la ceiba Para donde usted quiera Para donde De la terminal Para acá Don Jota Y lo que ve Ese habitante En condición De calle Tirado Hemos intentado Dialogar Hablamos con la señora Karen Estrada De la oficina De gestión social Dijo que eso no era de ella Que ella le hacía Acompañamiento La secretaria de salud Displicente Como siempre Ella tiene muchos votos El grupo que ella La respalda Tiene muchos votos Que está allí Cimentada Y no hace caso Tiene rato Enrique Que no se hace contar No No señor Tiene rato Que no se hace contar Lina de armas No Ella aspiró Para la alcaldía Para un consejo No pero ella se retiró Recuerde Espiró para el consejo Así es sabroso Me voy a lanzar Para que me den Una secretaría Y al final Se unió Al medio Ah bueno Si Y lo que yo le pregunto Es Y aquí solamente Es COVID El problema es COVID Aquí no hay dengue No hay otras cosas Aquí hay dengue doctor En cantidad Hay dengue Porque usted sabe Que va a edupar El problema que tenemos Por la frontera Con Colombia Con Venezuela Con Venezuela Y con Brasil Mire Entonces Valledupar Se llena Valledupar Donde usted se meta Unos hedores La gente tirada La gente de los negocios Desesperados Se llevan a cicla La silla La cicla A todo El que no le entrega Una moneda Le quieren pegar Le quieren lavar Los vidrios En cada cuadra No hay moneda Para tanta gente Veamos Esta nota Miren ustedes Como está Valledupar Que dicen Los comerciantes Hablamos con uno De ellos Y esto dijo Para Candela Viva Buenos días ¿Cuál es la situación Que viven ustedes Con los habitantes En condición de calle? Bueno Mi nombre es Alma Vega Yo dirijo Un negocio En la parte del centro Y con esos habitantes De calle Tenemos muchos problemas ¿Cuáles son los problemas? Ellos a veces Llegan con unas Machetes Traen piedras En la mano Picos de botella Y además de eso Se vuelven agresivos Cuando unos Comienzan Reiteradamente Como a insistirle A la gente A que les dé La moneda Que les dé comida También piden Pero la mayoría Están tras de la moneda Y quieren que le den La moneda Y nada de alimento Porque cuando uno Le dice Tome esta Por decir algo Una empanada Que piden comida El otro día Uno de ellos Fue agresivo Cogió esa empanada La lanzó Contra la calle Manifestando Miserable Vieja De todo Diciéndole a uno Una cantidad De grosería Y con esa Agresividad Es que Viven pidiendo Su limón Además de eso Vienen ya Dos y tres Personas Molestar La gente Que está consumiendo Todos Se asustan ¿Por qué? Porque Que en un momento No vienen Solamente Con sus armas Sino pendiente A robarle el celular Cualquier objeto Que uno tiene En la mano Y es molesto Para la gente Que está consumiendo Esos alimentos Porque entre otras Cosas No vienen Sino con unos Malos olores Agresivos Más o menos ¿Cuántas personas En condición de calle Llegan a este negocio Diariamente? Bueno Este negocio Que está abierto Desde las 8 de la mañana Hasta las 10 de la noche En las horas del día Pasan más De 10 personas En esas condiciones Y en la noche Otras 10 más Porque sinceramente Yo creo que Las viviendas de ellos No sé si será Hacia el centro De acá De Valledupar Porque Ellos Todos los días Pasan Las mismas personas Vienen a estar Pidiendo su moneda Señora ¿Cuál es el apoyo Que tienen ustedes De las autoridades De la policía Para guardar Un negocio Tradicional Como este Y para que El cliente No se sienta Mal Y quiera volver? Bueno El apoyo Es totalmente nulo Por acá No se ve Ninguna persona De las policías En estos momentos En esos acompañamientos Contra estas personas Aquí el apoyo Es la misma comunidad Que a veces Se paran Bravos Y le exigen Respeto A las personas Que lo Intratan A uno Porque Intratan A uno Otra cosa Es cierto Que se llevan Las sillas Los utensilios A la fuerza Intentan Llevarse Las sillas Si Ellos A la fuerza Se quieren Llevar Cualquier cosa Que ven Que ven a la mano Las sillas Porque ellos Dicen Si ven Una silla A un ladito Ellos Que son Recogedores De elementos Plásticos De recicladores En pocas palabras Entonces Como ellos Son recicladores Que ellos Van con todas Las sillas Que encuentren En su camino Y se las Quieren llevar Y tiene uno Que está Vigilando Porque se Llevan El material De nosotros Aquí Muchas gracias Ok a la orden Avanzamos En Candela Viva Gracias A todas Las personas Que hasta ahora Están conectados Precisamente Con las redes sociales Con Cardenal Estéreo Y también Con el canal CNC Don Enrique Quien era Pancachaco Usted como Vallenato Porque no nos habla De este personaje Precisamente Yo sé que le están Escribiendo Mire Pancachaco Un personaje José Rincones Si no me equivoco Oriundo De Fonseca Usted del país Vallenato De Fonseca Llegó a Valladupar Fue el pionero De la vigilancia Privada Antes le decíamos Aquí serenos Y él era El encargado Por parte De la alcaldía De recoger A los orates A los locos Que no eran De Valladupar Que no eran De la región Y repatriarlo Y le decía ¿Usted de dónde es? No, que yo vine De Bucaramanga ¿No, mijito? Para Bucaramanga Y los montaban En un bus Para Barranquilla Es que tenemos entendido Que de otras latitudes Especialmente De los sitios turísticos Están sacando Esta gente Y nos lo mandan A Valladupar Ese era Pancachaco Y siempre Trabajó Con Don Pepe Castro Oiga Alcalde Su abuelo Tenía La mano dura Y No señor Usted que viene Hacia aquí Usted no trae Empresa Aquí venga El que venga A formar Empresa Aquí hace Años No llega A nadie A montar Un negocio De servicio Aquí lo que llega Esta gente Nos duele Son humanos Pero porque nosotros Tenemos que cargar Con este fardo Candela Viva Dialogó Con uno de estos señores Lo conseguimos En un recodo De Valladupar Y esto dijo Para Candela Viva Vean Escuchen Y saquen Conclusiones ¿Es su nombre? Ronald Enrique Guzmán Oroco ¿Hace cuánto Llegaste a Valladupar? Yo tengo dos años Que llegué aquí ¿Por qué te viniste Para Valladupar? Porque aquí hay Una cosa más buena Que donde yo estoy Ya Hay una ayuda Que necesito Aquí la gente Regala Da monedas Da billetes Este A veces Dan No todas las veces Regalan Ya Yo tengo una La ayuda mía Es de la iglesia Que ahí me da el desayuno Y me da el almuerzo Más la comida Me la tengo que pedir O La verdad Es que dónde Me la consigo O me cae En la basura Tío ¿Y de dónde Llegaste a Valladupar? Yo Llegué Me bajé Acá Por la gobernación Pero no Están dejando Aceptar Yo soy habitante De la calle Uno Lucha Donde dormir Donde pasar La noche Ya Porque a veces La policía Lo sacan Lo quitan Porque creen Que uno Es ladrón Ratero Y consumidor Pero ¿Lo han ayudado Para salir Del problema De consumir? No Ya no tengo ayuda Todavía no me han ayudado Nada ¿De dónde llegaste A Valladupar? ¿Dónde vivías tú? Yo vivía En el barrio 7 de abril De Barranquilla ¿Y por qué Escogiste Valladupar Estando Cartagena Santa Marta O el interior Del país? Sí Porque Valladupar Es una ciudad Muy limpia Muy bonita Y la gente Es muy amable Y ayuda La gente ayuda Mucho También ¿Dónde haces tus necesidades? ¿Dónde te bañas? ¿Cómo haces? Las necesidades mías Tengo que ir Al río Bañarme Me lavo Me baño Y eso ¿Es cierto Que Valladupar Es una de las ciudades Donde el consumo De droga Es más fácil Y más barata Conseguirla? No Aquí Está muy dura De aquí La cocina Mi cara Porque están Vale Ya Cada día Llegan más Llegan más personas En condición De calle A Valladupar ¿Por qué? Porque No sé Esta es una plaza buena Muy amable Aquí no hay problema No hay nada La gente Muy querida Con los habitantes ¿Me repites tu nombre? Ronald Enrique Un mano roco ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 36 años ¿Dejaste hijos En Barranquilla? Yo sí tengo hijos Tengo cuatro hijos ¿Y por qué los abandonaste? A mí me duele Porque yo tengo Que Quiero darle Pero ajá ¿Te dejaste caer En la trampa Esta De licor Y la droga? Caí en la droga Por estar pensando Allá Tuve que Ajá ¿Qué hace droga? Consumes Consumo Hierba Mariguada Ya Muchas gracias Por atender Este Llamado De Candela Viva Gracias Gracias a ustedes Por apoyar a uno Y primera vez Que Ajá Se Se mira en uno Mira Este es el Reúl Que La plata mía Con esto Que sobrevivo Como Escucha Escucha usted Esto JJ Y amigos Ollentes Amigos Televidentes Amigos De las redes Sociales ¿Cree usted No podemos dejar Solo Esto no es culpa Del alcalde Mello Castro Ni del Tutuía Ni del Señor Freddy Socarraz Culpa De todos Cuando yo Le doy una moneda A este señor Que llegó De no sé Qué parte Ese tipo Dice que Aquí es un buen Vividero Aquí cualquier persona Se hace 40 30 mil pesos Diario Lo que sí Le voy a decir Con Esto Lo hago De manera No sé Jota La secretaria de salud Tiene que defender más En esto Al señor alcalde El alcalde No puede estar pendiente Porque para eso Ella la pusieron En esa sectorial De salud Y ella que delegue Que delegue Nomás pares de conferencia En conferencia Con el COVID Y esto llenándose De cuanto Habitante de calle Llega de cualquier parte Y la policía Que La policía Que hace Ayer Con las cámaras Con Lenín Con Rafael Con todos Y todos estos días Le hacíamos seguimiento No vamos a mostrar Esas imágenes Porque se nos vienen líos Aunque No tenemos miedo Uno ve Lo sigue Con calma Y sabe donde van a comprar El bazuco Bueno Y la policía No tiene inteligencia O pasan por allá También para que le den Lo suyo A mí no venga Con ese cuento Pero Oiga La secretaria Tiene que darle respuesta Al señor alcalde Por qué Valledupar Se llenó De habitantes En condición De calle Mire Detrás de Loprena Por ahí es donde almuerzan Es donde desayunan Pero vaya a la terminal Fuman Fuman De frente En los carremulas Van fumando En Asicla Ve usted unos pocos muchachos Que esa pinta No es de vallonatos Que no es gente de la región No son de San Diego No son de Chiriguaná No son de Bosconia No son de Valencia De Chiriguaná Llegaron de otras partes De Curumaní Llegaron de otras latitudes No les da pena Que usted lo vea Soplando Hay dos cosas Enrique Una La secretaria No va al paso Del alcalde Meio Castro No El Meio tiene otra velocidad La secretaria está quedada Yo no sé Yo pienso que ella Fue secretaria De salud Antes de que llegara La pandemia Pero después de la De la pandemia Y después que dio positivo Para COVID-19 Se ha quedado Se ha quedado La secretaria Lina de Armas Muy bonita Pero Debes pensar Debes pensar Hacemos una pausa Y venimos con otro tema JJ Y la gente pegada Allí en la sintonía Álex Acuña Los dos Álex Acuña El buen periodista Excelente periodista Y Álex Acuña El del Cañahuate Lo mismo que Elizabeth Se queda También Hay una lista larguísima Tengo un dato aquí Un dato de Diomedes Que la gente dice Definitivamente Diomedes Díaz Diomedes Díaz Ya le voy a dar el dato A todas las fanaticadas Del cacique Que bueno Quique Volverte a escuchar Al lado de JJ La verdad que La Candela Viva No hay extinguidor Que la pague Es un excelente programa Que se apega Mucho a la verdad Un abrazo Mi hermano Para los dos Y éxitos Vallenatos y cesarenses En el mundo Victoria de Enrique Camargo En Candela Viva Soy Rely Sánchez Desde la ciudad De las artes Y las ciencias En la ciudad De Valencia España Me gusta estar informada Sobre Valle del Par Por eso mantengo En sintonía Con el programa Candela Viva De Quique Camargo Plata Por Facebook Live Y por el canal De Youtube Un abrazo grande Besos La Candela En sintonía En sintonía con Candela Viva En Albania La Guajira Escuchando las bendiciones Para el señor Enrique Camargo Plata En sintonía con el canal En sintonía con el canal En sintonía con el canal En Candela Viva En Candela Viva Te habla De allí De allí Del marco De la plaza Alfonso Detrás de la alcaldía Esa casa hermosa Allí De los Mejías Esa prosapia De los Mejías Viene de Valencia De Jesús Pasa en su tumba Creo que murió De COVID Murió de COVID Hablando de COVID Ayer fue presentado El plan de vacunación Para el COVID Del departamento Del Cesar Bien organizado Hombre Doctor Hernán Vaquero Un hombre que sabe Cómo explicó Detalladamente Vean No teníamos preguntas Si lo explicó todo La pregunta que le hizo Candela Viva Al gobernador Luis Alberto Monsalvo Y al médico internista Hernán Fue Quien se iba a poner La primera vacuna Porque Todo bien Y ágil No cansaron Vamos a ver esta nota Con El señor gobernador Luis Alberto Monsalvo Y con El secretario De salud Como hay tanta Desinformación Con esto de la vacuna Quien le va a poner El brazo A la primera vacuna En el departamento Del Cesar Señor gobernador Muchas gracias Bueno El departamento Del Cesar Asume toda La responsabilidad De la De la De la adquisición De la vacuna Que viene del ministerio Indudablemente En su cuarto frío Y él hace La distribución De acuerdo a esa base De datos nominal Que enviará el mismo ministerio A cada uno De los municipios Incluyendo El municipio De Bayupar De hecho De hecho Enrique A pesar de que El municipio De Bayupar Es categoría Uno Ha sido disposición Del señor gobernador A ayudar A implementar Y a mejorar También esa red De frío Del municipio De Bayupar Para que ese 60% También sea seguro En cuanto a la red Que se necesite Para guardar Esta vacuna Y la otra pregunta Señor gobernador Yo le he pedido Al secretario Que disponga De todas Las herramientas Y la logística Para darle celeridad A la puesta en marcha Y a la ejecución De todo este Proyecto Estamos listos Y preparados Para iniciar Los listados Los va a enviar Directamente El ministerio En eso Vamos incluso A hacer uso De la fuerza pública Para que nos ayude A proteger Las vacunas Y bueno De acuerdo A estos rangos Que se definieron En donde La primera En la primera fase Se atenderán A todos Los médicos Enfermeras Camilleros Y todo El personal médico Vinculado A las Unidades de cuidados Intensivos También se atenderá Dentro de la primera línea A todos los vacunadores Y dentro de esa Pues primera línea También van a estar Todas las personas Mayores A 60 años Y ya luego Por los rangos De edades Será en una segunda fase En donde irán personas De entre 50 y 60 años 40 y 60 años Y se irá Poco a poco Llegando A un 70% De la población Vacunada Con más de 700 mil Vacunas Que se dispongan En el departamento Muchas gracias A todos ustedes Esta es la primera Semana informativa Gracias Por esa Arrolladora Sintonía De verdad que Estamos sorprendidos He agradados He agradados Por la sintonía Don Jota Mire en Facebook Live ayer De CNC Teníamos 11.510 personas Esto no miente Esto no miente Las redes no mienten Y por Cardenal Magnífico Por Macondo Radio Digital Ahí está Jairo Arzuaga Juan Miguel Moya En Manantial de Vidas Ya nos llamaron De Manaure Y otros municipios Emisoras comunitarias Quieren Retransmitir Candela Vida Vamos creciendo Con humildad Con respeto Y objetividad Las puertas abiertas Para la Secretaria De Salud Lina de Armas Para que le demuestre Y muestre Al pueblo vallenato Y cesarense Esta es una ciudad Que la ven todo el mundo Y está llena de orates Entonces ella nos dirá Cuál es la política Para ayudar a estas personas Salir del flagelo De la droga Don Jota Lo prometido es deuda Mire Enrique Lo dijo Diomedes Y la gente lo decía Después de muerto Iba a ser mejor Y resulta Enrique Que se está cumpliendo Digamos que El vaticinio El vaticinio De lo que Es una persona inmortal Mire en estos momentos Diomedes Díaz Tiene 165 millones De reproducciones En la plataforma Spotish Como le parece 165 millones Le voy a decir Como Diomedes Se la dejo ahí Gracias señor Señor Jesucristo Permitirnos estar Con ustedes El lunes Dios mediante Este gran periodista JJ Daza Y Enrique Camargo Estaremos con todos ustedes A esta hora llega Candela Viva Candela Viva Un área de temperatura Estrema Candela Viva Punzante Dinámica Y objetiva Dirección Enrique Camargo Plata Y el que tiene Enrique Camargo En Candela Viva Soy Greli Sánchez Desde la ciudad De las artes Y las ciencias En la ciudad De Valencia España Me gusta estar informada Sobre Valle del Par Por eso mantengo En sintonía Con el programa Candela Viva De Quique Camargo Plata Por Facebook Live Y por el canal De Youtube Un abrazo grande Besos La Candela En sintonía Con Candela Viva En Albania La Guajira Escuchando las bendiciones Para el señor Enrique Camargo Plata La Candela Aquí En el órgano Rafael Buñol España Nosotros nos mantenemos Informados De lo que pasa En Valle del Par Viendo el programa Candela Viva De Enrique Camargo Plata En Facebook Live Y Youtube La Candela